Muy buenos días, hoy en su programa Lo que Ellas Quieren vamos a platicar sobre el tema de la semana que es tomando las riendas de tu propia vida. Hoy vamos a diseñar el nuevo tú. Quédese con nosotros, está usted en el 91.5 de FM, Zona 3. Comenzamos. ¿Por qué los hombres somos como somos? ¿Cómo podemos tratar y entender mejor a una mujer? ¿Cómo saber lo que ellas quieren? Zona 3 presenta un programa cuyo nombre lo dice todo, 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 lo que ellas quieren con la doctora Alicia Soltero. Muy buenos días, qué bueno que está con nosotros en este su programa Lo que Ellas Quieren y seguimos con el tema de la semana. El tema de la semana es tomando las riendas de tu propia vida y bueno, si usted ayer no tuvo oportunidad de escucharnos, voy a dar un breve repaso, así como rapidísimo, como para que entre en materia. Ayer platicamos específicamente de ahorita que está iniciando el año, podemos y tenemos toda la energía nueva y todo el empuje y todas las ganas de hacer cosas nuevas en nuestra vida. Y empezamos así como a planificar y a planear y nos ponemos metas, pero más o menos como por marzo ya las abortamos y ya no les dimos un seguimiento. Entonces, nosotros dijimos, ok, vamos a diseñar un esquema de tal manera como, haga de cuenta como coachar, ¿no? Como, ahorita ya todo el mundo es coach, pero es así, digo, para que a usted le parezca un poquito más conocido lo que vamos a hacer. Como coachar, ¿qué es lo que vamos nosotros, cómo hacer una lista de cómo nosotros podríamos empezar, ¿no?, a llevar a cabo esta parte de planificar nuestra vida. Bueno, ayer, el día de ayer, la primer pregunta que teníamos así como para contestar es, ¿quién creo que soy? No quién soy, sino quién creo que soy, ¿no? Porque dependiendo de la creencia que tenga de mí mismo, es hacia dónde me voy a dirigir. No platicamos acerca de por qué mi imagen estaba deteriorada, este, cómo fue que se deterioró mi autoestima. Dijimos, no, definitivamente no vamos a entrar ya en esto. Primero, lo primero es como hacer mi definición de lo que yo creo, no lo que yo soy, sino lo que yo creo que soy, porque era importante detectar algunos pensamientos que muchas veces no son apropiados, no son útiles en mi vida, pero que son muy interesantes descubrir para darnos cuenta cómo se interponen entre lo que quiero lograr en mi vida y lo que yo creo de mí para lograr aquello que quiero lograr en mi vida. Esa fue nuestra primer pregunta. Y luego dijimos, ok, íbamos a tomar, a tener nuestra libretita, y en esta libretita, el segundo ejercicio era saber qué habíamos aprendido en el transcurso de nuestra vida sobre lo acerca de mí, pero con respecto a mi mamá. Y la pregunta era, ¿algo sobre mí mismo que aprendí de mi mamá? ¿Algo sobre mí mismo que aprendí de mi padre? ¿Algo sobre mí mismo que aprendí de la escuela? ¿Y algo sobre mí mismo que aprendí de alguna figura de autoridad? Y vamos a dejar estas respuestas también, y vamos a descubrir que algunas de las respuestas aparecían más de una vez, ¿no? Algo sobre mí mismo que aprendí de mi madre era que era muy tozuda, ¿no? Como muy terca en las cosas. No todo es malo ni todo es bueno. Habrá muchas cosas que aprendí de mi madre, de mí mismo, este, con mi mamá, que me pueden servir para seguir como en la vida y darles un nuevo significado. El interés en el pasado, en este momento, consistía solamente en ver cómo nos influye y cómo nos afecta en nuestro futuro. Porque a veces estas creencias son creencias limitadoras. Y ese era el tercer ejercicio. ¿Cuáles son aquellas creencias limitadoras que sostenemos sobre nosotros mismos? Y la pregunta era, ¿las tres creencias limitadoras que me paralizan son? Y estas tres creencias eran clave para, y una clave muy poderosa, para tener influencia sobre la manera en cómo yo voy moldeando mi vida. Y en cuanto usted elija cambiar estas creencias, ya no estará a merced de este condicionamiento. Pero se escucha súper fácil, nada más cómo podemos cambiar una creencia, ¿no? Descubriendo el costo de esta creencia. Y ese era el cuarto ejercicio. El cuarto ejercicio íbamos a descubrir. Entonces, el costo de mis creencias limitadoras ha sido, y entonces iba a tomar cada una de estas creencias y iba a escribir también cuál había sido el costo de sostener esta creencia hasta el día de hoy en su vida, ¿no? Y el costo puede parecerle así como absurdo, pero a veces es una ganancia secundaria más que un costo, ¿no? Pero lo importante es cómo descubrirlo. Yo le sugería el día de ayer que en el costo pensara todas aquellas oportunidades que había dejado ir por esa creencia limitadora. Todas aquellas relaciones que se habían echado a perder por esa creencia limitadora. Todas esos trabajos que no había tomado por esa creencia limitadora. Y nuestras creencias generalmente están así como con mucho betún de miedo. Entonces, una vez que nosotros vemos el costo, elegimos conscientemente si quiero seguir sosteniendo esta creencia en mi vida que me ha limitado durante tanto tiempo. Esto fue lo que hicimos ayer. Hoy vamos a trabajar en el nuevo tú, en nuestra nueva autoimagen. Es el momento de redefinirnos según la manera en cómo nos queremos ver y cómo queremos también ser vistos por los demás. Y para eso tenemos otros ejercicios el día de hoy. Usted va a ser la persona que elija ser. Aquella persona que le guste y que cada vez que se vea, le guste como se vea. En el espejo, decir, me gusta esta forma. Cuando actúo, decir, me gusta esta forma de actuar. Cuando usted empiece a admirar lo que usted tiene y lo que usted está desarrollando. Esto significa no que usted se va a convertir en algo completamente diferente. Porque usted posee muchísimas cualidades que deberá de preservar. Pero para poderlas preservar, primero las necesito descubrir. Usted se estará despojando, sí, de creencias limitadoras. Estará dándole espacio a estas cualidades que usted tiene, nada más que la vamos a potenciar. Cada una de estas cualidades y luego le voy a decir cómo. Pero necesita tener una imagen que vaya acorde con lo que usted quiera lograr. ¿Se acuerda? No sé si usted ha escuchado algo y esto se escucha mucho en los gimnasios. Para hacerlo, primero hay que parecerlo, ¿no? Y digo, si yo voy a entrar a hacer ejercicio, bueno, pues lo primero que tengo que comprarme es un outfit de deportes, ¿cierto? Entonces, para hacerlo, primero hay que parecerlo. Entonces, vamos a diseñar esta nueva imagen. Le voy a pedir que en el cuadernito que usted compró el día de ayer o empezó a escribir el día de ayer, porque será otra tareita, tener un cuaderno para empezar a desarrollar este plan, este proyecto, y no en papelitos así como al azar. Vamos a escribir ahorita siete cualidades, y yo sé que usted va a decir siete, sí, siete cualidades que más admire de otra gente. Es lo primero que usted va a hacer. Siete cualidades que más admire de otra gente. Fíjese en sus amigos, en la familia, incluso en gente con quien nunca se ha encontrado, pero que la haya impresionado a lo mejor por un libro, a lo mejor por una película, a lo mejor por una ponencia. Estas cualidades no tienen que ser únicamente de sus compañeros que usted trabaja todos los días. Pueden ser de ellos, que son los más cercanos, pero también de otras personas que usted admire. Piense en los atributos que le han atraído de estas personas y que por alguna razón a usted le gustan. Y va a poner estas siete cualidades, ¿sí?, en su cuadernito. Si le cuesta trabajo encontrar siete cualidades, no solamente de una sola persona. Yo le sugeriría que lo hiciera de diferentes personas para que los pudiera llenar. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, siete cualidades. Y ahorita vamos a regresar un poquito después de esta brevísima pausa comercial. Vamos a tener un corte ahorita para que usted tenga la oportunidad de escribirlo. Le voy a dar nuestras vías de acceso. El WhatsApp, 3318807641. El Twitter de la estación, arroba Zona 3 Noticias. Los teléfonos, 3122-4200, 3122-4266. El Twitter personal, arroba Alicia Soltero. Y en Facebook, usted me puede encontrar como Alicia Soltero Medios. Ahorita tengo trabada aquí la computadora, pero en un momentito más la destrabamos y ya podemos estar aquí en contacto con usted. Vamos a una breve pausa comercial. Quédese con nosotros. Está en el 91.5 de FM Zona 3 en su programa, Lo que ellas quieren. Si desea concertar una cita con la doctora Alicia Soltero, llame al 3344-5866. Regresamos a su programa, Lo que ellas quieren. Y hoy estamos diseñando un nuevo tú. Y empezamos con las cualidades que admiramos de otras personas. Bien, ahora, ya que usted puso sus siete cualidades que más admira de otra persona, le tengo una noticia. Todo aquello que admira de otra persona es que usted lo tiene. Como todo aquello que detesta de otra persona es que usted lo tiene. ¿Por qué? Porque somos espejos que nos reflejamos. Por eso hay que buscar espejos que nos reflejen bonito. ¿Sí? Todo lo que le choca, le checa. Pero todo lo que admira también es suyo. Esas cualidades son suyas. Que usted no las potencialice. Ah, ese ya es su trabajo. Pero ahora es un muy buen momento. Y de esas siete cualidades que usted admiró en otras personas, la primera noticia es que usted las tiene también. Para que no se dé por vencido y diga, no, pues yo qué cualidades me voy a buscar. Bueno, pues esa que usted puso de otras personas son suyas. Pero ahora va a pensar en usted mismo y en aquellas cualidades por las que más le gustaría ser conocido o conocida. Imagínese que usted fuera el tema de conversación de una cena. ¿Qué le gustaría que la gente estuviera diciendo sobre usted? Y entonces, adjudíquese esas cualidades que usted encontró en otras personas y haga la suya. ¿Sí? ¿Y cómo las vamos a hacer nuestras? Primero, se acuerda que para hacerlo primero hay que parecerlo. Vamos a hacer nuestra declaración oficial. Va a volver a escribir en su cuaderno las siguientes declaraciones. Ahorita, como cree que en la computadora se está actualizando, pero aquí en mi celular estoy posteando todo lo que estoy platicando con usted, al menos el tema. Y ahorita le voy a postear la declaración oficial por aquello de que usted no lo alcance a apuntar. Vamos a hacer nuestra declaración oficial. Y entonces va a poner, voy a ir despacio. La persona que estoy eligiendo ser a partir de hoy es alguien y usted ahí va a poner cómo elige ser a partir de hoy. La persona que está eligiendo ser a partir de hoy es alguien y usted haga su definición. Corta, ¿no? Se aviente así como todo un legado, ¿no? No, es corta. La persona que estoy eligiendo ser a partir de hoy es alguien y luego siguiente. Las cualidades que más deseo enfatizar y disfrutar en mí mismo son. Y entonces ahí va a elegir estas cualidades que usted puso de otras personas. No todas, si quiere. Las que se sienta, con las que usted se sienta más cómodo o más cómoda. ¿De acuerdo? Ahora, una vez que usted termine de decir su declaración, una vez que usted ya termine de escribir eso, lo que va a hacer es añadir debajo lo que ahorita le voy a poner. De hoy en adelante, estoy dispuesto o dispuesta a darle a mi vida esta nueva imagen de mí mismo. Ahorita yo se lo posteo, no se preocupe. Me comprometo con esas cualidades hasta que estén profundamente integradas como parte de quién soy y de cómo quiero ser visto. Y luego va a firmar la declaración y le va a poner la fecha de hoy. Pero lo más importante es que la debe de poner en un lugar en donde pueda verlo a menudo. Por ejemplo, esta declaración oficial la va a poner en un lugar en donde pueda verla a menudo. Por ejemplo, ¿dónde son buenos lugares? Bueno, pues en el espejo en donde yo me arreglo. Ponerlo en una tarjetita. Va a decir, no, bueno, pero lo que pasa es que también ahí mi esposo se arregla o mi esposa se arregla y se va a pitorrear de mí. Bueno, póngalo en su cartera, en un papelito en su cartera. O póngalo en como protector de pantalla, en su computadora. O póngalo en una tarjetita en su auto en donde solamente usted se va. O en la carterita de su celular, por ejemplo, ahí la puede poner de tal manera que usted la pueda ver continuamente. Esta es su propia y personal misión oficial. Es decir, esto es en lo que yo me voy a enfocar en el día a día. ¿Qué elige ser a partir de hoy? La persona que usted elija ser a partir de hoy y las cualidades que desea enfatizar y disfrutar de sí mismo cuáles son. Y esa declaración es la que va a poner en su tarjetita junto con la leyenda del final que le dije, ¿no? Como usted ha elegido las cualidades que desea tener, usted sabe cómo quiere ser percibido por los otros, cómo se quiere sentir sobre usted mismo y esto ya nos da una guía. El siguiente paso es convertir en familiares y confortables estos nuevos atributos de vida que usted acaba de elegir para que formen parte de usted, ¿no? ¿Para qué? Para que ocupen un lugar en su vida y reemplacen las creencias limitadoras. Y tengo que empezar a practicarlas. La realización del cambio y el aprender a mirarnos a nosotros mismos es simplemente una cuestión de aprender nuevos hábitos. Créamelo. Y nuestro cerebro es totalmente plástico y podemos aprender nuevos hábitos y podemos aprender hábitos de éxito. Lo único que necesita es reforzarlos y practicarlos diariamente. Y hay técnicas muy simples que le van a ayudar a hacer esto y que yo le voy a explicar aquí algunas. Si usted quiere profundizar y ponerse a trabajar en esto como una misión de este año, bueno, yo lo invito, yo la invito. Vamos a iniciar talleres en el instituto y los iniciamos el próximo miércoles 27. Por la noche, a partir de las 7 de la noche, abrimos un taller que se llama Viviendo con conciencia de éxito. Si usted quiere acompañarnos, bueno, yo le garantizo que va a ser algo que le va a ayudar a reforzar esto que usted está aprendiendo y va a descubrir muchísimas cosas más, pero de verdad muchísimas. Entonces, le voy a dar el teléfono, puede pedir información al 33-44-5866 y terminación 77 o enviarme un correo a cursos arroba aliciasoltero.com o entrar a mi web para ver la información de estos talleres, www.aliciasoltero.com. El miércoles 27 iniciamos por la noche con ese taller que se llama Viviendo con conciencia de éxito y el mismo miércoles por la mañana vamos a abrir un taller que se llama Relación Madre-Hijo o Madre-Hija. Usted va a decir, no, pero pues yo no tengo ni hijas ni hijos. Sí, pero sí tuvo madre y todos tenemos una madre y la relación con la madre es el modelo inicial para relacionarnos con la vida. Y si usted siente que no tiene éxito en las relaciones, que no tiene éxito en su trabajo, que probablemente tiene conflictos con la comida, pues usted lo aprendió a través de la relación con su mamá. Y es sanar esta relación con la madre lo que nosotros estamos promoviendo en este taller. Esos dos talleres los iniciamos el 27, así que usted puede pedir información y bueno, ahí Patti con muchísimo gusto le va a dar toda la información o le puede enviar el folleto, el tríptico que tenemos, formas de pago, el calendario, todo, todo lo que usted necesita saber. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a ver entonces una de las técnicas que necesitamos aprender para poder empezar a desarrollar esta nueva imagen, este nuevo yo. Y lo primero es perfeccionar nuestro diálogo interior. Mire que la manera en como nos hablamos a nosotros mismos es a veces peor que todos los maltratos que hemos recibido en la vida de las personas que han estado cercanas a nosotros. Nos lastimamos más y nos ofendemos más de lo que mamá o papá lo hacen hoy, por ejemplo, o de lo que la pareja lo hace hoy, por ejemplo. Y entonces esto es lo primero que tenemos que, la técnica que tenemos que implementar en nuestra vida para que estas cualidades las podamos incorporar. Y es la manera en como yo me hablo a mí misma y la manera en como yo hablo de mí con los demás. Generalmente, nosotros somos, y les decimos a los demás lo que somos, como nos definimos, por ejemplo, se equivocó en alguna cuenta o en algún cambio y luego, ay no, es que de verdad yo soy bruta para las matemáticas, nunca se me han dado. O tengo una memoria, de verdad, una memoria pésima, todo se me olvida, ¿no? Yo creo que no, porque mire, usted sabe llegar a su casa, sabe tomar la ruta para llegar a su casa, sabe ir al supermercado, sabe ir a su trabajo, se acuerda de recoger a los niños, sabe que tiene una junta con su jefe, ¿no? O sea, cuando de verdad tenemos una pésima memoria en donde todo se nos olvida, todo es todo. Lo que pasa es que tenemos una memoria selectiva. Esto es muy diferente a decir, tengo una pésima memoria. Es decir, la nueva leyenda va a ser, tengo una memoria selectiva. O en lugar de, no, bueno, la verdad es que a mí esto no se me da, simple y sencillamente aceptar, no soy bueno para estos asuntos, ¿sí? O la, ahorita le voy a dar algunas frases, pero me gustaría que me ayudara. Déjeme, ahora voy a volver a prender la computadora que ya se reinició y yo no sé qué tantas cosas hizo. Esperemos que ahora sí ya funcione bien. Este, pero dígame la frase, esa predilecta que usted tiene para maltratarse y le ayudó a modificarla. Entonces, la primera técnica es modificar mi diálogo interno, cómo me hablo, y mi diálogo externo, el que hablo de mí para los demás. Esa va a ser la primera técnica y es la que vamos a platicar regresando de esta breve pausa comercial. Quédese con nosotros, vamos a corte y regresamos. Si desea concertar una cita con la doctora Alicia Soltero, llame al 3344-5866. Regresamos a su programa, Lo que ellas quieren, y bueno, ya tenemos aquí algunas participaciones. Ya la pude abrir, por obras de Dios. Déjenme ver si estos mensajes son para este programa, porque tengo, ok, muy bien, me dice Claudia. Dice, yo tiendo a decirme, a ver, ¿es esta? Sí, dice, yo tiendo a decirme, pero si no sabes hacer nada, no has aprendido nada, o cómo crees que podrías hacerlo bien. Así de bonito me hablo, muy bien, qué bueno que lo reconoces, Claudia. Ok, ¿de qué manera yo podría cambiar esa frase? Es, no lo he aprendido todavía, ¿sí? Porque hay muchas cosas, mire, no se trata de darnos el avión, ni de decirnos cosas que no son ciertas, ni de, no, 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 no. Se trata de ser realistas, las realidades, se trata de ser realistas. Y habrá cosas en la vida que no hemos aprendido, eso es una realidad. Y entonces, bueno, pues se trata no de echarnos tierra, sino de hablar directamente, este, con nosotros de cosas reales. Le voy a dar aquí una lista de frases que, bueno, usted va a poder empezar como a aplicarlas. Por ejemplo, soy lo suficientemente buena. Suficiente significa no buenísima, no excelente, pero lo suficientemente buena como para caminar para adelante, ¿no? Es así como, mira, soy lo suficientemente buena en esto. O, por ejemplo, no, pero ¿cómo crees, este, si no sabes hacer nada? A ver, merezco aprender, sobre todo el concepto de merecimiento, ¿no? O podría hacerme la pregunta, ¿de verdad será demasiado tarde para tener suerte? Esa sería una pregunta que te reta. Otra es, oye, ¿y sabes inglés? Por ejemplo, podrías decir, mira, me hubiera gustado, pero no tuve la oportunidad. O no tengo el talento. O nunca se me dio el inglés. Porque a veces nos da pena decir que no sabemos inglés. Y la realidad es que de verdad, pues a veces las lenguas no se nos dan, ¿no? Este, o no es mi habilidad, o no tengo yo la habilidad de, o no soy buen en este tipo de asuntos. Esta, esto podría ser, que todo se me olvide es, tengo una memoria selectiva, por ejemplo, ¿no? Esa también podría ser algo que te pudiera ayudar. Dice una persona anónima. Déjeme ver de cuándo es. Ok, esta dice, yo no me digo nada, solamente aplazo las cosas. Bueno, te quiero decir algo. Hablamos de la postergación la semana pasada, ¿verdad? Así que, a lo mejor, te podría convenir darle una revisadita a los programas de la semana pasada. Y esto, vas a ver cómo va a ser algo bastante, este, provechoso para ti. A ver, muchas gracias a Lupita. Dice, gracias por hacer el recuento del tema del día de ayer. Muchas gracias, ya estás participando, igual Erika Romero y Patio Campo está participando para el CD de la semana. Le quiero recordar que durante la semana, todos los programas de la semana, el fin de semana, el viernes, perdón, el viernes, producción prepara para usted un CD en formato MP3 con la compilación de todos los programas. Si usted quiere participar en este regalo, bueno, nada más usted participe con nosotros a través de todas nuestras vías. A ver, tengo un mensaje de Marisela que dice, aprendí de mi mamá a agotar hasta el último recurso para resolver un problema. De mi papá, que siempre trabajó para la familia a pesar de su alcoholismo. De una compañera, aprendí a tener seguridad y fortaleza para enfrentar problemas que creí que no podía. Muy bien, Marisela, eso, eso te va a ayudar a descubrir todo ese potencial que ahí está, pero que a lo mejor no lo hemos echado a andar. Dice, yo tengo firria o tierra con una amiga que solo está criticando a los demás y ya me siento incómoda cuando estoy con ella. ¿Quiere decir que así soy yo? Bueno, sí, lo que nos choca nos checa. A lo mejor no criticas a los demás, pero muy probablemente sí te critiques demasiado a ti mismo, ¿no? Dice, yo cuando algo no me sale bien con mis hijos, me digo, yo no sirvo para ser madre. ¿Y qué te parece si le cambiamos por, soy una madre lo suficientemente buena? Karina, ¿no? Dice, mi nombre es Karina y me doy cuenta que me maltrato bastante ante los demás. Siempre digo que soy distraída, mala para la historia, geografía, olvido todo y que el inglés no es para mí. Pues mira que estas frases, Karina, que te acabo de mencionar, te podrían servir, ¿no? Nos dice, me puedes decir dónde puedo ver la declaración completa, ya no alcancé a escribir lo último, gracias. Ah, bueno, está en mi Facebook, Alicia Soltero Mediosa, ahí la puedes ver, ahí la acabo de postear. Dice, aprendí de chica que si no estoy delgada no soy digna de ser amada, ya que eso me decía mi mamá y no le gustaba verme gorda. Y sigo gorda, separada de mi esposo y cuando me levanto lo primero que pienso es esto, debo estar delgada para ser digna de amor y felicidad. Concedido. Esa es una creencia limitadora, Tere. Precisamente eso que tú me acabas de escribir es una creencia limitadora, ¿sí? Hay que cambiarla. Hay que cambiarla por, en este ejercicio de las cualidades y en tu declaración oficial. María me dice, soy una persona que se lastima, no comiendo a mis horas y luego me da ansiedad. Me gusta llamar la atención de la gente, principalmente de mi familia. Me molesta mucho que las personas no hagan lo que digo y que las cosas no salgan como quiero. Ok, así te comportas. Ahora, ¿qué quieres hacer con esto? La pregunta es, ok, acabo de descubrir esto de mí. ¿Qué quiero hacer con esto? ¿Lo quiero cambiar o tengo una ganancia secundaria bastante alta como para cambiarlo? Es una muy buena pregunta, ¿sí? Porque esto es lo que tú eres. Ahora, ¿qué quieres hacer con esto que tú eres? Mi frase es, y luego pone, no puedo decir la palabra porque es una palabra fuerte. Dice, cuando me pasa algo o olvido algo, tengo 39 años, cuando algo me sale mal, ok. Bueno, a cambiar esa frase. ¿Cuál se te ocurre? En lugar de poner, se te olvida algo, es tengo memoria selectiva. A mí esa, no sabes lo maravilloso que se me hace el de, tengo memoria selectiva, porque la realidad es eso. No, mire, cuando hay algo que no tenemos demasiado interés, nuestro disco duro lo borra, lo quita. ¿Para qué va a estar, este, ocupando un espacio? Nuestra memoria es selectiva. Hay cosas que no se nos olvidan y hay muchas otras cosas que sí. Y ahí le va. Aquello que se le olvida es lo que menos ganas tenemos de hacer. O se me olvidó que fue el cumpleaños de fulanita. Es, tenía lo que menos ganas tenía usted de, era ir a felicitar a esa persona. Por alguna razón, por alguna razón. Nada más hay que ser honestos con nosotros. Vamos a una breve pausa comercial. Quédese con nosotros y ahorita regresamos. Gracias por ver el video. Regresamos ya a la parte final de su programa, lo que ellas quieren hoy, en este diseño de un nuevo yo, de un nuevo tú, una nueva imagen. Y bueno, vamos a empezar. Acuérdese que para hacerlo, primero hay que parecerlo. Vimos lo de su declaración oficial. Está posteada en el Facebook, por si le interesa tenerla. Y déjeme, veo por aquí, ¿qué más tengo? Voy, aquí está. Dice, ahorita me percato que cuando tengo este diálogo interno, no estoy muy consciente en ese momento. Cuando lo programo, a quien le hablo es a mi niño interior, en especial a la imagen, en una etapa de rebeldía que me gustaba de mí. Ese niño me hace sentir confianza y fuerza. Vaya, híjole, Edgar, qué bueno hasta que escucho a alguien que ese niño le da fuerza porque todo mundo le echa la culpa al niño interior. Luego toman el curso del niño interior y luego sale el niño berrinchudo interior. Y luego el mimado niño interior. Total, que siempre vamos a tener a alguien a quien echar la culpa. Alguien, por supuesto, totalmente abstracto, ¿no? Pero qué bueno que tomas esta parte tuya para adelante. Mi querido Charlie, teníamos muchísimo tiempo que no nos saludabas. Dice, yo igual que Damaris, Dios santo, no sé quién es Damaris, pero ahorita dice, ah, me, me, dice una palabra fuerte, a mí mismo. Mi creencia del ejercicio 4 de ayer es que soy poco atractivo para las mujeres que me gustan y a mí no me gustan los viscos y lloré y lloré. Necesito hacer mi declaración oficial. Por supuesto, por supuesto, por supuesto, Charlie, acuérdate que lo más valioso se observa con los ojos del corazón, ¿no? Y quien únicamente vea esa parte, pues gracias a Dios, qué bueno que no se acerque, ¿eh? Eso es mucho mejor. Mire, para darle rienda suelta a nuestro potencial personal, lo primero que necesitamos hacer es hacer que brille la confianza en nosotros mismos. Y construirnos una personalidad magnética. Para tener una vida de éxito, con una conciencia de éxito, es vital altos niveles de valoración. Y altos niveles de confianza en mí mismo. A veces esto nos parece difícil porque pensamos que tener confianza en mí mismo es sentir que todo lo puedo. No, hombre, claro que no. Tener confianza en mí mismo también es reconocer mis limitaciones. Y no porque yo sepa usar un desarmador, soy carpintero. Y no porque yo esté usando un micrófono en este momento, voy a ser cantante. Porque el día que usted me escuche cantar, le va a dar el salta para atrás. Es como tener muy claro, a ver, en esto soy muy buena. Y hay que reconocérnoslo. Hay cosas, y ¿sabe por qué? ¿Se acuerda que la semana pasada, creo que fue en este programa, que la semana pasada dije, a ver, hay talentos que nos fueron dados, son regalitos que nacimos con esto. No lo regalaron. Tener unos ojos bonitos es un regalo. Tener una bonita voz es un regalo. Tener una capacidad para poder hablar en público es un regalo. A menos que usted haya estudiado oratoria o haya estado en el Toastmaster, haya hecho vocalización. Pero si no hizo nada de eso, dése por bien servida y este es un regalo. Y ese regalo seríamos muy desagradecidos si nosotros no lo reconociéramos. Porque no hicimos absolutamente nada para tenerlo. Este es un regalo y por supuesto que fue un don, un talento que me regaló Dios, la vida, en quien usted crea. Pero fue un regalo y tengo que reconocerlo como tal. Hay otras cosas que yo he trabajado para tenerlas, ¿no? Por ejemplo, hemos trabajado y hemos ahorrado para tener el carrito que tenemos, para vivir como vivimos, para comprarnos esos zapatos lindos, para poder estudiar. Pues yo pude haber pagado mi carrera y pude haber ahorrado dinero para pagar mi carrera. Pero tener la capacidad retentiva que tengo, ese es un regalo, igual que usted. Pero a veces, como nos educaron con que teníamos que ser modestos, dejamos de agradecer los regalos que la vida nos ha dado. Y entonces, nos exigimos como que muchísimo, porque tenemos que ser perfectos. A ver, con que seamos lo suficientemente buenos. Yo estoy haciendo mi 100 y puedo decir, es que también soy muy perezosa para esto y lo reconozco. Me gustaría cambiarlo. Ay, mira, la verdad que no, porque ahorita hay muchas otras cosas que me generan mayor interés y esto me da pereza. Pero hay que ser honestos, ¿no? No pasa nada. De verdad es así como, este, es que este sería tu momento y deberías de hacer esto. Pues sí, a lo mejor y sí, pero me da pereza. Hay muchas otras cosas que me tienen mucho más interesada y en este momento de mi vida no está dentro de mis prioridades. Punto. No en lugar de decir, no, pues sí, es que soy flojísima. La verdad es que soy flojísima. O no es que, este, tengo miedo de que no vaya a gustar. O no, eh, a ver. Por ejemplo, estoy en un trabajo, leí en uno de los WhatsApp, porque son así como muchísimos. Entonces, tengo una flojera espantosa. No me siento capaz de yo trabajar como independiente y estoy en una empresa en donde el trabajo no me gusta. ¿Ok? Lo primero que tengo que hacer es reconocer que tengo cierto gusto por lo seguro. Y que tengo cierto temor por la aventura, por arriesgarme a algo diferente a lo que conozco. Que me gustaría poder tener este arrojo y que entonces voy a empezar a tratar de cultivar ese arrojo. Y voy a empezar, no inmediatamente, soltando el trabajo de 20 años que tengo. Pero, ¿cómo podría yo empezar con una aventura? Bueno, tan sencillo como ir al cine sola. O como ir a un restaurante a sentarme a cenar sola. O como hacer un viaje sola. Es una buena aventura en donde estaría yo sola, ¿no? Iría yo sola o solo. Y esto dice Dios, pero ¿cómo? Bueno, si lo que quiero es cultivar esta cualidad que acabo de poner, tengo que empezar de a poco. ¿Cómo se come un elefante? Pues a mordiditas. Y empiezo con cosas sencillas. No le digo que se vaya a Europa solo, no. Pero, por Dios, podrá irse a Chapala un día solo o a Jijic. Algo aquí cerquita. A Jalos, a Cajititlán. Algo cerca, de tal manera que usted se sienta segura o seguro y que puede regresar en el mismo día, ¿no? Este, yo creo que podríamos empezar a hacer cosas pequeñas. Nada más si le quiero recordar, para una vida de éxito son vitales altos niveles de valoración. Y no esperar que el otro me aplauda. Tengo que empezar a reconocerme yo lo que sí tengo y lo que me hace falta. Punto. Hasta ahí. Empecemos con eso. Y bueno, la invitación está. Ojalá nos pueda acompañar en este taller de Viviendo con Conciencia de Éxito, porque está, de verdad, yo sé que le va a gustar y le va a ayudar a armar este nuevo proyecto de vida. No va a salir de ahí exitoso, ¿eh? Lo estaría timando si yo le digo nombre. Después de eso, usted, el cielo es el límite. Pero se va a llevar muchas herramientas y muchos recursos para vivir armónicamente y para poder como tener esta vida de éxito, como usted lo llame, este, en su vida. La invitación está abierta, 3344-5866 y terminación 77. El tiempo se nos terminó, pero mañana, yo lo espero aquí en punto de las 11 de la mañana, hora del Centro de México, en su programa Lo que Ellas Quieren. Yo soy Alicia Soltero. Hasta mañana. Si desea concertar una cita con la doctora Alicia Soltero, llame al 3344-5866. ¡Gracias!